Después del infierno de Samara, del partido muy intenso y muy caluroso, 38 grados allí contra México, la victoria 2-0. Brasil ya está aquí de vuelta a Sochi, una temperatura bastante más agradable. Hoy hace como 22, 23 grados, no hace mucho sol. El descanso y el refresco que Brasil necesitaba para, bueno, descanso no hay porque no hay días libres para el partido contra Bélgica que tuvo mucha dificultad para ganar a Japón con un buen enlayadido. Podéis ver aquí al fondo a Tafarel con los porteros trabajando, ¿no? Tafarel que es el portero campeón del mundo en el 94 y que hoy es el preparador de porteros en Brasil. Y también están aquí en el campo los jugadores que no han jugado ayer contra México, podéis ver allí al fondo. Incluso están entre ellos Marcelo y Douglas Cosa. La mayor duda realmente que tendrá ahora Tite es entre Marcelo y Felipe Luiz. Felipe Luiz ha entrado por Marcelo que seleccionó justo a los 10 minutos del partido contra Serbia y ha jugado muy bien. Pero es un problema bueno cuando tienes dos de los mejores laterales del mundo, ¿no? Entonces la tendencia es que Marcelo vuelva a jugar hasta porque no solo es el titular como es el capitán del equipo. Pero existe esta duda. Lo que no hay duda es Casemiro que no juega. Ha recibido la segunda amarilla y pierde el partido contra Bélgica. Antes de Casemiro habrá un entrenamiento más mañana y Brasil ya se va el jueves por la mañana a Casemiro. El partido es el viernes.